El tema es que quiero hablar con una amiga tuya. Fijate a dónde te metes. Victoria, los tipos no nos perdonan. Nos deja depresivos. ¿Seguís con el rock and roll? Un poco. ¿Te divierte? ¿Querés que te cuente? ¿Quién tocó mis cosas? ¿Por qué me mirás así? Bueno, ya era hora que vinieras a hablar con tu papi. Un degenerado como vos nunca va a ser mi padre. Una vez te pusiste furiosa por mi forma de vivir el sexo. ¿Te acordás? Me dijiste que una se avejenta yendo de cama en cama. De adolescente eras un encanto. Creíste en mí, Vicky, y yo te hice sufrir. Seamos amantes. Y que cada cual por su lado que haga lo que quiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!